Un fuerte accidente se presentó frente al hospital geriátrico donde un señor resultó con algunas lesiones. Fue sobre el boulevard Carlos Avedrop, por donde circulaba el joven Felipe Guadalupe Valdés de La Fuente, de 20 años de edad, de Oriente a Poniente. Y al llegar al cruce de la calle Damas o Rodríguez, Miguel Caballero al parecer no respetó la luz roja, por lo que la camioneta del joven lo impactó, quedando lesionado. Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja de Saltillo, quienes atendieron a don Miguel, el cual presentaba un fuerte golpe en la cabeza, por lo que fue trasladado al Hospital General. Policía y Tránsito arribó al lugar para tomar conocimiento de los hechos quienes trasladaron los vehículos al Corralón para turnar el caso al Ministerio Público. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.